¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 25 de junio estamos celebrando el cumpleaños de Andrés. Estos serenatas de parte de tu mamá y tus hermanos. Disfrútala con el Mariachi Juvenil, primera clase. Disfrútala con el Mariachi Juvenil, primera clase. Disfrútalo. 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 Este bonito detalle para Andrés Con muchísimo cariño Y los hermanos por favor Bien cerquita Ese abracito, ese beso para el compañero Vamos a acomodarnos Un poquito familia Bueno vamos a cambiar de lugar Vamos a cambiar de lugar Y si quieren nosotros allá en fondo Y la familia hacia este lado por favor Para que hayan mejor acomodados Se me alengo a la traba Se me alengo a la traba Eso, bien cerquita de toda su familia Por favor Vamos a calentar todas esas palpitas De una vez muchachones Alegre a sus palmas familia Que se escuchen pero bien fuerte Para Andrés Dórale bonito A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y a tres A mi verde y tuyo Que los cumplanos feliz Feliz Que los pueda cumplir Cumplir Que los sigan cumpliendo Hasta el año 100 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Hoy vamos a cantar una canción Que Dios te bendiga Vamos a cantar con emoción Y que los cumplan pelé de feliz Deseamos todos seres A reunir todos Que los pueda cumplir muy felices A que todos eres perdón Nos amistad y llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Feliz Felicitaciones Que cumplas muchos más Que la gente te cuida Y viene, viene bastante Hoy que yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Que cumplas Muchos, pero muchos más Y ese aplauso Que bonito que ha sido Para Andrés Hermano Dios te bendiga Y siempre Mil felicidades para ti Bueno Antes de continuar Nos regalás una fotito Con el mariachi Por favor Andrés es el rey Un aplauso Bien bonito para el rey Sí señor Seguimos Es tu acorde Y toda tu familia Cántalo bonito Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo Y en tu camino Y jornada Estás siempre conmigo Aunque es un hombre Que aún tienes alma De niño Aquel que venga Su amistad Su respetito Y amor Recuerdo Que juntos Pasamos Muy buenos momentos Y tú no cambiaste Por fuerte Si afueran los vientos Es tu corazón Una casa De abuelas A la fiesta Tú eres realmente El paciente En horas Y cien A la fiesta Como dice Todo Lo preciso Ni decir Todo eso Que me digo Que no te puedo Así sentir Y eres tu Mi gran amigo Lo preciso Ni decir Todo eso Que me digo Que no te puedo Así sentir Que eres tu Mi gran amigo Uy no Un bonito aplauso Para el temporón No sé si antes de continuar Algunos de los presentes Tenga algunas palabras Para nuestro homenajeado La hermana La mamá La mamá La mamá La que pagó La mamá La que pagó La mamá La mamá La vecina Ahí en el micrófono Buenas noches A todos Buenas noches Es una ocasión Muy especial Para todos Quiero decirte Hijo mío Que te amamos Con todo el alma No nos olvidamos De tu cumpleaños Era una sorpresa Inmensa Para ti Te amamos Con el alma Bueno Y gracias A todos los presentes Por esta compañía Bravo Bravo No pues Te lo mereces Te lo mereces Era una sorpresa Estamos los que somos Te amo Es un ejemplo Para mí Muy grande Y nada Vamos a pasarla bien Lo amo mucho Esto es de parte De todos Era una sorpresa Para usted De tus hijos De tus sobrinos Amigos Hermanos Mamá Te amo Bravo Ese aplauso La hermana Dime algo 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 Te amo Pa Aquí Aquí Dime Pa Hoy es Un cumpleaños Muy feliz Para ti ¿Qué quieres decir? Que te lo mereces Mucho Pa Mi amo Bravo Bravo Yo le doy gracias a todos los presentes acá Te amo con todo mi corazón Espero que disfrutes Que la pasemos muy rico Y feliz cumpleaños Continuamos De canciones Bonitas ¿Te quieres escuchar? Hoy será la novia Hoy será la novia Vámonos con eso Que dice Manta y ella Me quieres Te quiero Porque yo siento un cariño Desde que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque nosotros nos vemos Desde que nos conocemos Te quiero y también te extraño Este cariño nació El día en que Dios cruza los caminos Y busco tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi sino Valió la pereza por el hecho de ser mucho más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas verdes Que tiene el destino Bueno, voy a poner un aplauso para los dos Y ese amor Seguimos de canciones bonitas para ti, Andrés Me invitan a bailar, por favor, ¿dónde está esa primera dama que nos saca a bailar? A ti, amado mío, te amo y te deseo que tu vida sea llena de felicidad En este día, amado mío, te amo y te deseo que tu vida sea llena de felicidad En este día precioso te canto con el alma y más fuerte, lo más hermoso que hay en mi corazón Por ser mejor padre y fiel trabajador Para ser mejor esposo, por ser mejor padre, fiel trabajador Si no hay otro prendido, perdóname, te pido tu nobleza merece hoy otro ganar y no que duviste la nata con música y abrazos quito que el mariachi merece ni aspeciar todos te libraremos, sus ojos cantaremos y que la paz de Dios esté en tu corazón celebramos, señores, tu gusto este día de más bebé tan dichoso porque tu santo encuentre gustosa y tranquila tu piel y corazón buena palma palma vive feliz en el mundo y que nadie perdurre tu mente aún no te sonora en tu mente con las cunchas y perlas del mar el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar las palmas quiere bailar, pero no interés, quiere bailar, pero no lo deja El marechiloco quiere tomar, el marechiloco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay guarito Y esa veltica ¿Cómo dice? Tú me enteras un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, que quieres ir bajando Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Y ahora sí nos acompaña con esas palmas todo el mundo Pero bien fuerte que se escuchen Porque nos vamos con el zapatero típico de su mariachi juvenil Primera clase Fuerte las palmas, ya, ya, ya Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Que se aplausa bien bonito, que se escuche para vos El aplauso donde está bien bonito Vamos a cariño, está en este momento nuestro show Pero antes, un detallito para que te acuerdes siempre, siempre de este momento Y también te vamos a obsequiar, claro que sí, la ñapita, una canción más ¿Nos habían dicho el aventurero? Y otra No alcanzamos ¿El aventurero o quieres otra? Lo que tú quieras ¿Sí? Amonos muchachones Amosadas, mamacitas Que llegó Su aventurero Bailador Como dice mi fuerte el corrido ¿Cuál son? Si yo soy el aventurero Cuando me importa un poco Cuando me gusta, me gusta pensar de todo ¿Y cómo le gustan? Me gustan Las altas y las chaparritas Las flechas, las botas y las chiquititas Sonteras y violas y divorciaditas Me encantan la chanda de un cara bonitas Y por eso digo así, cantando con mi canción Yo soy el aventurero Pulitito corazón Y a Dios que sí Amasita Es así El corito Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Que si traen a sus hijitas Que si traen a sus hijitas Me las cuiden O no respondo Ahí llega ¿Quién las mandó? ¡Ora! Este corito Suéralo Si yo soy el aventurero Y a mi suegra le responde a todo Cuando me gusta, me gusta pensar de todo Me gusta, me gusta Las altas y las chaparritas Las chiquititas Solteras Sin vida Sin divorciaditas Me encanta la chanda de caras bonitas Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novias Corazos de babosa Me encuesta la vida Me encanta el amor Soy el aventurero Revacilador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas noches Y ahí nos vemos Fomerado Buena vez Aventureo Si yo soy Un abrazo bien bonito Familia Que se escuche Mil gracias por la invitación Muy bien Seguimos en redes sociales Como el hecho que sigan la rumba y hasta la próxima oportunidad muchas, muchas gracias cuando llegamos se me va a dar hola amigos ¿cómo están? y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook en Facebook en Youtube y en Instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachijuvenilprimera clase te invita a disfrutar